Y cuando yo afecto la percepción que tengo de mí mismo la cosa, todo el mundo se me pone patas arriba. Y es ahí cuando las personas que a lo mejor siempre han tenido un comportamiento completamente opuesto al de esta persona, empiezan a hacer exactamente lo mismo, a hacer su espejo. Como no están vibrando en lo mismo, pero empiezan a actuar igual, esa persona enloquece y es ahí cuando viene de rodillas. Porque necesita... Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por ver este video, se les quiere un montón. El video de hoy se titula, a los que juegan con tus sentimientos, se les aplica la ley del espejo. Y es que hay mujeres que aplicando esta ley han logrado verdaderamente poner de rodillas a players, mujer y egos y demás. Pero bueno, te cuento de qué se trata. Empecemos. Para no enrollarnos tanto e ir directo al punto. Esto consiste básicamente en que tú apliques exactamente lo mismo que él te aplica a ti. Que como un espejo, tú reflejas absolutamente todas las acciones de esa persona. Y esto funciona porque funciona si, y solo si, tú no estás vibrando en la misma vibración de él. O no te pasas a la polaridad de él. Te explico. Cuando tú... Por eso en otras oportunidades te he dicho que uno no es lo que hace. La intención es lo que hace la diferencia. Te explico. Cuando esa persona inicialmente se sintió atraída por ti, es porque muy seguramente tú estabas vibrando en la otra polaridad. Por eso gravita hacia ti y por eso tú gravitas hacia esa persona. Porque la naturaleza siempre busca el equilibrio. Siempre el inconsciente de esa persona, su sistema de activación reticular, sabe identificar perfectamente ese otro inconsciente, esa otra persona. Que le va a ayudar a despertar, a darse cuenta de cosas que reprimió y que es necesario que integre a su vida para que tenga relaciones más sanas. Y tenga pues la relación primera de todas y la más importante, una relación consigo mismo, consigo misma más sana. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a hacer las mismas cosas que esa persona, por ejemplo, por decir algo, que quedó de llamarme a las seis de la tarde y se pasó el día y no me llamó en ningún momento y aparece al otro día, cinco o seis de la tarde, pero del día siguiente, como si nada hubiera pasado. Sin drama, sin nada, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera pidiendo una disculpa, ni siquiera pensando que hubo algo que estuvo mal en sus acciones, ¿no? No. Entonces, tú vas a tomarte las cosas con el mismo grado de relajación que esa persona. Igualito. Como en un espejo, reciprocidad pura. Pero aquí está el meollo del asunto. Muy seguramente y por lo general, las personas que hacen esto de estar picando aquí, picando allá, que juegan contigo, porque saben de pronto que tú sientes cosas por ellos y entonces cada vez que aparecen, pues a ti te queda muy difícil hacerte la de las gafas, ¿sí? Hacerte la indiferente y fingir que da lo mismo, fingir que es cualquier persona, que no te afecta, que no te importa. Esa persona sabe que tiene un poder sobre ti y se ha aprovechado de eso. Entonces son idas y venidas, es no me defino, no decido qué quiero contigo, no tenemos nada, pero tampoco te suelto, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a aplicar exactamente lo mismo que esa persona, de no darle la importancia, ¿cierto? Como que si al final habíamos quedado en algo, pero si algo no llega a darse, pues no pasa nada al otro día. La misma actitud. Pero lo que pasa es que estas personas, por lo general, tienen herida de rechazo o herida de traición. Pero como por lo general es herida de rechazo, ¿sí? De estar picando, picando. Lo que los mueve, lo que los motiva es la validación. Son personas que a lo mejor no recibieron suficiente aprobación o atención en su infancia. Y por eso van por la vida buscándola en todas las personas que conocen. Como que a través de mi clan, a través de mi hogar, de mi núcleo familiar, ¿sí? Yo no recibí esa convicción de que yo merezco ser amado, de que yo merezco ser atendido, de que yo merezco ser aprobado, ¿sí? Tal vez me censuraron muchas veces en mi personalidad. Tal vez se burlaban de mí, de mis defectos físicos, no sé. Hubo, o puede que haya muchos motivos por los cuales una persona llega a desarrollar herida de rechazo. Igual, eso viene en combo. En todos los seres humanos lo que pasa es que hay personas que la tienen como herida nuclear. Es decir, que lo que controla y gobierna sus vías es esta herida y no otra. ¿Sí? En fin. No nos vamos a de pronto como que detener mucho en esto porque se alargaría mucho el video. Pero lo que te quiero decir es que los picaflor, por regla general, tienen herida de rechazo. Y entonces esto quiere decir que la persona necesita demasiada atención y demasiada validación. Tanto así que no le alcanza con la de una sola persona. Entonces, saber, por ejemplo, que tiene a la una pensando a la otra en suspenso, a la otra sufriendo, a la otra llorando, es algo que le ayuda de algún modo superficial a sentir que todo eso que le faltó en la infancia lo está consiguiendo de esas otras personas. ¿Sí? Cuando tú empiezas a aplicar las mismas técnicas a esa persona, buscando lo mismo, es ahí cuando la repeles. Por eso, por lo general, una persona que es picaflor se mete con una niña buena. No suele suceder que se meta con otra niña así brincona como él porque no están, o sea, es decir, los polos no están opuestos. Lo que despierta esa atracción física y sexual, ese instinto, esas ganas de la otra persona, es metafísicamente y psicológicamente esto. Que la otra persona me refleje mi sombra. Y muchas veces uno no sabe ni por qué le gusta tanto a esa persona. Pero cuanto más polarizado o polarizado yo esté y la otra persona esté igual de polarizada y es así porque si no los atraerían, más atraído me voy a sentir hacia esa persona entonces. Si tú te pasas a su misma polaridad, pues vas a dejar de atraerlo porque estás vibrando en eso. O sea, lo que hace que la atracción se dé es esta necesidad de la naturaleza de equilibrarnos. Entonces, préstame atención aquí. Si tú logras aplicar no con la misma intención de validación, sino con la intención de no darle la misma importancia porque es reciprocidad pura, es la ley del espejo, es aquí donde ocurre la magia. Entonces te explico. Hay una cosa muy interesante que ocurre en el mismo y preciso momento en el cual a ti te empieza a interesar alguien más. Es como un desestancamiento en la energía. Es como si a esta persona le dieran una patada en el trasero e inmediatamente quisiera venir hacia ti, solo porque a ti ya no te importa. Pero es que si hay un acelerador es no solo que no te importe, sino que además toda tu atención, de pronto hasta tu ansiedad y tu mente y todo estén puestas en otra persona. Y esto ¿por qué es? Porque en este momento esa persona deja de ser tu prioridad y entonces empieza a ser otra persona tu prioridad. Así como tú no eres prioridad para esa persona porque la prioridad para ese picaflor, para ese player, es básicamente buscar frenéticamente esa validación que no obtuvo en su casa. Tú no lo estás haciendo con esa misma intención. La validación se supone que ya te la das tú, pero tú lo haces básicamente porque la reciprocidad es lo más sano y si esta persona no hace de mí su prioridad, ¿yo por qué tengo que hacer de él o ella mi prioridad? Hasta que no se hable, hasta que no sea algo establecido, yo no voy a estar como, no voy a ser de esa persona mi pensamiento compulsivo involuntario, no voy a ser de esa persona el centro de mi vida ni lo que reina pues como background todo el tiempo en mi mente, no. Voy a dejar que esa persona poco a poco se vaya ganando un lugar y así como esa persona está buscando todo el tiempo a ver cuál es la mejor opción, supuestamente porque la verdad es que nunca la va a encontrar porque no le alcanza con la atención de una sola persona porque es un vacío que cree que va a llenar así pero jamás lo va a llenar. Recuerda muy bien que todo en esta vida es cuestión de percepción, entonces mientras esta persona está picando aquí picando allá desde la carencia porque está buscando eso que no recibe en la infancia, tú vas a hacer lo mismo pero no aquí y allá sino que no vas a ser de esa persona pues ay es que me encanta y yo ya no me interesa nada más, me voy a cerrar, voy a dedicarme a pensar en esta persona todo el tiempo, a ver qué está haciendo en redes sociales, a revisar su perfil, a ver qué hizo, o sea, dándole mucho espacio en mi mente a esa persona. No, yo voy a permitirme y me voy a abrir a otras opciones, ¿por qué? Porque mientras esa persona lo está haciendo desde la carencia de llenar un vacío yo lo estoy haciendo desde la abundancia, tengo opciones, no tengo por qué aferrarme a una sola como si fuera una persona carente que nunca en la vida se le va a volver a cruzar por el frente de alguien que le interese o alguien que pueda sentirse atraído hacia ella. Yo soy una persona abundante y por lo mismo no me voy a aferrar pues a las migajas que esta persona me quiera agotar, opciones es lo que hay y actúo en coherencia, no me rasgo las vestiduras porque un tontini no me quiso responder un mensaje porque se las está dando interesante y entonces un día me muestra interés y al otro día no y juega conmigo, entonces un día parece que le gusto y al otro día sube foto con otra. Y si tú entras en este juego infantil perdiste, comprende que esas personas no actúan desde tu valor porque es que ese es el error, que uno cree que esa persona se está portando así con uno porque es uno el que no merece la atención de esa persona, porque uno no está a la altura. No, nadie lo está porque esa persona está buscando un vacío, buscando llenar un vacío que tiene desde la infancia y que así no lo va a llenar. Si yo soy coherente y no solamente me la paso diciendo de dientes para afuera que yo soy una persona abundante, pero en la práctica no es así, porque me rasgo las vestiduras porque Pepito no me volvió a contestar. Si yo soy una persona abundante no sufro por eso, claro me duele porque me importa, pero no me quedo estancada y ay eso es seguro yo que como no soy lo suficientemente divertida, como yo no soy interesante, como yo no soy esto, Es esa persona, te repito y te lo repito varias veces para que quede claro, esa persona no va a encontrar nunca a nadie que esté a su altura porque esa persona busca llenar con la atención de esta o de aquella simplemente un vacío que viene desde su infancia y que no lo va a llenar así. Cree que sí, pero no. Mientras que tú simplemente estás actando en coherencia porque eres una persona abundante y porque sabes que sí lo eres, que sí estás conectada con el todo, no tienes por qué aferrarte a nada porque lo que sea que esté pasando está bien. No porque las cosas no estén saliendo como yo esperaba con esa persona, quiere decir que me esté yendo mal o que no tenga suerte en el amor o que yo no tenga pegue o lo que sea. No, es simplemente que estoy poniendo mis ojos en una persona que tiene un vacío y que busca llenarlo con muchas personas, pero no tiene nada que ver contigo. Actúa en coherencia, sabiendo que cualquier cosa que venga está bien, no hay por qué sufrir porque no está pasando lo que yo quiero que pase. Por el contrario, muchas veces lo que es dolor para el ego es una ganancia para el alma. Entonces, si este dolor que te genera esta persona seguramente te hace sentir mal, te hace sentir poca cosa, no debes verlo de esa manera porque este dolor es lo que te permite despertarte y darte cuenta de cosas acerca de ti. Cuando yo me doy cuenta de cosas acerca de mí, me conozco más y en consecuencia me amo más porque no es posible amar lo que no se conoce. Entonces, por donde se le mire, hay ganancia. Si la persona que me encanta me para olas, me pone cuidado buenísimo. Y si no, me lleva a conocerme más, lo cual me lleva a amarme más y en correspondencia a que las personas y las situaciones sean correspondientes con ese amor que yo me tengo. Y que actúo en coherencia, no solamente dientes para afuera, actúo y me siento en coherencia. Y algo muy interesante con estas personas es que no soportan que tú les hagas lo mismo, que les apliques silencio, que los hagas sentir ninguneados, que los hagas sentir menos, que los hagas no, como irrelevantes, como que ya no son tu prioridad, menos importantes. Entonces, sí, todas estas cosas le duelen hasta el alma, le duelen diez veces más que a ti. ¿Por qué? Porque esa persona tiene herida al rechazo y precisamente por eso busca compulsivamente la aprobación de Pepita, de Sutanita, de Menganita, porque no le alcanza con la divina sola, ni le va a alcanzar nunca. Entonces, ¿estás perdiendo algo? ¿Hay motivos para sufrir por eso? Pregúntatelo. Es al aplicar esto, el ser su espejo, pero no vibrar en su polaridad, que te hace tener dominio sobre la situación. Y ojo, no dominio sobre el otro, dominio sobre la situación, porque todo lo que yo quiero dominar es porque busco controlarlo. Y todo lo que yo busco controlar termina controlándome a mí, lo que yo busco dominar termina dominándome a mí. Así en una trampa del ego yo creo que no es así. Al final todo termina girándose porque la siembra tuvo una intención y esa intención es lo que tú cosechas, eso es lo que tú manifiestas. Entonces, ley del espejo, pero sin vibrar igual. Equilíbrate, para que de ese modo tú empieces a atraer personas que vibren en eso mismo, en ese mismo equilibrio. Entonces, si esta persona ha venido recibiendo de ti una dosis de atención bastante alta, y de un momento a otro, y sobre todo si es de manera abrupta, tú le quitas el suministro, la persona empieza a cuestionarse su propio valor, enloquece. Y desesperadamente cuanto más profunda sea su herida, o sea, cuanto más picaflor sea, más profunda la herida. Y cuanto más profunda la herida, más frenéticamente va a querer saber por qué ya no tiene el mismo efecto sobre ti. ¿Por qué esa persona ya no tiene de ti el mismo suplemento, la misma atención? ¿Qué perdió? ¿Qué es lo que cambió en él que ya no surte ese efecto en ti? Porque como busca existir y validarse a través de lo que los demás piensan, del efecto y el poder que tiene sobre los demás, Entonces imagínate el efecto nefasto que esto tiene en la percepción que esa otra persona tiene de sí misma. Y cuando yo afecto la percepción que tengo de mí mismo la cosa, todo el mundo se me pone patas arriba. Y es ahí cuando las personas que a lo mejor siempre han tenido un comportamiento completamente opuesto al de esta persona, empiezan a hacer exactamente lo mismo, a hacer su espejo. Como no están vibrando en lo mismo, pero empiezan a actuar igual, esa persona enloquece y es ahí cuando viene de rodillas, porque necesita esa aprobación. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas si todavía no lo has hecho y que vayas y le des un vistazo a mi nuevo canal, Cio Alquímica, que te suscribas también, reises los videos que haya porque están buenísimos. Y pues sí, estás conectado en los dos canales conmigo. Le activas a ambos canales la campanita de notificaciones porque si no, YouTube no te avisa cada vez que yo publique un video nuevo. Y pues te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.